¡Regresen! Hola, soy Cintia Andurraga, Miss Mundo Experto Easy. Hoy nos corresponde doble premiación. Al jugador experto Easy de la semana y al jugador experto Easy del mes. Ya estoy lista para mostrarles al ganador de esta semana. Eber Cantero de Cobresal, quien con su gol metió en la final de la post-temporada a su equipo. Vamos a revisar a los candidatos para ser el mejor del mes gracias a Easy. Esteban Pávez de Colo-Colo. Darío Bottinelli de Universidad Católica. David Llanos de Guachipato. Y Esteban Paredes de Colo-Colo. Ya están los candidatos. Ahora sabremos a quiénes dirigieron los expertos del CDF como el mejor del mes. Esteban Paredes de Colo-Colo, que cerró un torneo espectacular, marcando 16 goles en 13 partidos jugados, recibiendo dos tarjetas amarillas y una expulsión ante la Universidad de Concepción. Felicitaciones al jugador experto Easy el mes. Ya estás participando para ser el jugador experto Easy el año. La competencia por el mejor del año estará dulce. Así que entrenar muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!